Orgánicos Gacha es una unidad productiva apoyada por el programa Sena Emprende Rural del Sena de Chía. Esta se generó en el año 2020, en medio de la pandemia. Esta unidad productiva fue generada del curso de producción agropecuaria para la soberanía alimentaria, con un inicio de 30 personas inscritas, de las cuales algunas generaron la unidad productiva. En este caso se ha producido el tema de huevos campesinos y hortalizas. Esta se hizo articulada con la Alcaldía Municipal de Gachanzipá, con la Secretaría de Desarrollo Social. En esta hay un programa que se llama el programa de discapacidad y hay un grupo de jóvenes que están emprendiendo sus propios negocios. El proceso de formación fue muy diferente a los demás procesos que hemos tenido, fue un proceso muy nuevo para nosotros. Trabajamos de la mano con el programa de discapacidad, las profesionales de diferentes de trabajo social, de psicología, de pedagogía infantil. Ellas fueron como el puente o el canal para llegar a las familias con los chicos de discapacidad. ¡En Buntino Marca somos Sena! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!